Música Hola platanitos que tan, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de parkour con shaders Y nos encontramos aquí en la segunda parte y final del mapa de parkour test your skill La verdad es que me ha costado un montón terminar este mapa, es muy complicado Y a su vez lo recomiendo 100%, la verdad que ha sido una gran experiencia El final es muy muy chulo Y antes que nada, queridos las gracias por el apoyo que tuve el primer video, la primera parte de este gran mapa Y es que dije, si llegamos a 3000 likes subiré la segunda parte y el final Y es que incluso el mismo día de subir el video, es decir, ni siquiera me he ido a la cama Ya he visto que ha llegado a 3000 likes y me he puesto a editar el video Así que nada, como siempre, parkour con shaders, chocapic, 13v3, like Musiquita muy buena, espero que lo disfrutéis un montón ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!